Es Pagnol. Parusía 20 Objeción al regreso de Cristo a la hora de la muerte, Iremos todos al cielo. Ilustra. He aquí una objeción a la idea de que Cristo, a la hora de la muerte, vuelve en su gloria, acompañado por los santos, los ángeles, la Virgen María. Algunos dicen, si es así, todos iremos al cielo, dando a entender que es mayo del 68. Y la objeción parece fuerte. De hecho, en la doctrina tomista clásica, es decir, de santo Tomás de Aquino, el infierno se presenta como un lugar de sufrimiento, se define por el sufrimiento y, por tanto, Dios pone allí voluntariamente a los condenados, porque nadie elige el sufrimiento. Y el paraíso se presenta como un lugar de deleite, de felicidad, de dicha espiritual, pero también sensible y física. Y aquí, obviamente, en esta perspectiva, todos eligen el paraíso. ¿Quién no elegiría un lugar de deleite? En realidad, esta visión no es de santo Tomás, sino de una construcción, porque murió antes de completar su pensamiento último sobre la escatología. Murió tras la visión de Cristo que se le apareció, no quiso volver a escribir, quiso quemar sus obras. Es mejor definir el infierno y el paraíso a la manera de San Agustín. Decía que el paraíso es el amor a Dios y se podría añadir el del prójimo llevado hasta el autodesprecio, el desprecio en el sentido de que uno se olvida completamente de sí mismo, solo cuentan Dios y el prójimo. El infierno, por el contrario, es el amor propio llevado al punto de despreciar a Dios y al prójimo. En consecuencia, en el infierno hay un bien aparente para el egoísta, su libertad. Su libertad para elegir el bien y el mal, para ser autónomo, para ser libre, y en el paraíso, por el contrario, hay un mal para el orgulloso y el egoísta, a saber, ser dependiente, olvidarse completamente de sí mismo. Así que la realidad es que si Cristo aparece a la hora de la muerte y vemos, al verlo en su gloriosa humanidad, lo que es el paraíso, y si el diablo aparece y nos muestra a plena luz lo que es el infierno, pues no todos iremos al paraíso. La realidad es que hay seres que desprecian instantáneamente este paraíso de Cristo, y que nunca, jamás, querrán un orden basado en la humildad, donde el más grande es el más pequeño. Y estos eligen libremente el infierno. Así decía Santa Faustina en su pequeño diario, número 1697, Horror. Hay almas que voluntaria y conscientemente rechazan esta gracia de la venida de la luz en la hora de la muerte la desprecian, y ya es el momento mismo de la agonía. Estas almas son tan duras de corazón que eligen conscientemente el infierno, frustran no sólo todas las oraciones que otros hombres dirigen a Dios por ellas, sino también todos los esfuerzos divinos. En realidad, en este nuevo enfoque teológico traído por Marte Robin, por Santa Faustina, por el Papa Benedicto XVI, no debemos tener miedo de Dios, él no es de repente otro, que se mostraría estrictamente justo, él es el mismo, la verdad y el amor en él se han unido. Es de nosotros mismos de lo que debemos tener miedo, porque nuestro egoísmo nos hará inclinarnos hacia el infierno, mientras que todo lo que es amor en nosotros, el amor humano, dice Jesús, nos hará inclinarnos hacia Cristo. Todo hombre de buena voluntad va hacia Cristo. Así que será una batalla de Armagedón en nuestra alma, una verdadera lucha, y viniendo con toda la humildad, la ganaremos para el cielo. Quiero decir que si vienes dispuesto a reconocer tus pecados, lo ganarás para el cielo. La batalla de Armagedón en nuestra alma, un verdadero combate, y en llegando a todo el tiempo, lo ganaremos para el cielo. Quiero decir que en llegando a reconocer tus pecados, lo ganaremos para el cielo. La batalla de Armagedón La batalla de Armagedón La batalla mentira La batalla La batalla Lo ganamos Gracias por ver el video